¿Qué tal amigos? Buenas tardes, esperamos que la estén pasando bien, ahí les van otros versitos, ojalá les guste iniciando a su completo agrado. Mis amigos son especiales y no a todos les platico, solo a las redes sociales, a eso si les comunico. Después del terrible suceso, lo que ha pasado conmigo, ya me siento mejor y por eso les cuenta una hazaña a su amigo. Creo que estaba soñando de cuando era yo chiquillo, mas ya me estaba yo cagando, pues me dio un pinche chorrillo. Me encontraba yo en la sierra y empecé a sentir culero, y llegando aquí a mi tierra, de inmediato me aplica anzuero. Pensé que no me quedaban, dije ya no hay viceversa, pues sentía yo que mamaban, pinches gatos en reversa. Flaco triste y bien cansado, no se me antojó ningún platillo, pues traía yo ya escaldado, de tanto limpiarme el fundillo. Eso ya me daba temor, ya no sabía ni qué pensar, pues me imaginaba lo peor a la hora de ir a cagar. Cuando iba yo a sentarme, ya no sé ni qué pensaba, que nomás de imaginarme, que mi culito nomás chiflaba. Pensé todo había pasado, al llegar aquí a la casa, mas cuando estaba yo sentado, volvió a salir como mostaza. Y ya es fin de semana, ya de mi nadie se acuerda, pero espero que mañana salga más dura mi mierda. Esto es grave ya la neta, contándoles todo ahorita, hasta me han tenido a dieta, no me han dado esa cosita. Ya con esta me despido, a ver mi verso hasta dónde avanza. Y una cosa yo les pido, no se enfermen de su panza. Y ahí quedaron los versos mi gente, ojalá les gusten y es una anécdota. La verdad estoy bien jodido de mi estomaguito todavía, pero ya vamos saliendo poco a poquito. Ánimo mi gente, vámonos. Ánimo mi gente, vámonos.